¡Y que vivan la gente manzana en esta noche! ¡Eso! ¡Vamos con la fortuita día! ¡Pah! 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 ¡Eso! ¡Rico! 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 ¡Oh, hey! Me sonrían los niños, yo en cuero ya No quisiera olvidarse para dejar de llorar El dolor que tú dejaste, te lo dedico a la mamá Para ir con otro amor, burlándote de mí ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¡No, pues! ¡Eso si no! ¡Vamos allá! ¡Siempre parante! ¡Eh! 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 ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡No me hagas de daño! ¡Yo siempre te quiero! ¡No me digas así, no! ¡No me digas así, no! ¡Ten las compitas arriba! ¡Eh! 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 ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¡Eh! 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 ¡Eh ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? Para que me enamore. ¡Gracias! 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 Si pija el musabi, tu sonido, hay una comida aquí, basta morir Hay una comida aquí, basta morir, hasta morir, hasta la vida, hasta la vida, hasta morir Hay una comida aquí, hasta morir, hasta morir, hasta morir Hay una comida aquí, hasta morir, hasta morir Hay una comida aquí, hasta morir, hasta morir Hay una comida aquí, hasta morir, hasta morir, hasta morir